Vamos a saludar a Marilyn Pérez que se encuentra en este momento con la Ministra del Transporte, Gloria Hood. Bienvenida Marilyn, bienvenida Ministra. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, Sergio, porque existe todo un plan de contingencia y de ese plan nos va a contar la Ministra, nos va a resolver todas las dudas. Si hay aforo, en qué lugares, qué medidas sanitarias se va a tomar en el transporte público y también en el metro. Ministra, buenos días. ¿Qué es lo principal de este plan que parte el lunes y especialmente que se van a reforzar los buses en las calles? Usted lo decía en lo principal. Buenos días. Tal como siempre preparamos antes de la partida de marzo un plan de transporte porque cambian los hábitos de viaje, pero este año es muy distinto porque el plan tiene que adaptarse a las fases en las que están distintas comunas. Aquí siempre pensamos en Santiago, pero en todo Chile. Así que la primera condición nueva es que este plan es un poco ad hoc a la situación de cada lugar. La otra cosa es que el regreso a las actividades tampoco va a ser el regreso masivo habitual la primera semana de marzo. Va a ser gradual en los colegios, va a ser gradual en las oficinas. Aún así, nosotros lo que estamos programando es tener toda la capacidad del sistema de transporte público en la calle, independientemente de que la cantidad de personas que vuelvan empiece a hacerlo gradualmente. Creemos que tener toda la capacidad en la calle también da más espacio para la circulación de las personas, da más espacio dentro de los vehículos y ayuda a la protección sanitaria. Además de eso, se agrega la variable sanitaria, que este año es nueva. El año pasado empezó en marzo, estos los primeros contagios, así que la planificación no tenía este componente. ¿Marilín? Ahora, perdón, es la sanitización de los vehículos y todo lo que nosotros ya hemos contado que se hace permanentemente. Ministra, hay algo que preocupa. Tiene una pregunta también, Ángeles, pero yo como ciudadana también me pregunto, ¿qué va a pasar con los aforos, tanto en el metro, en los buses? Porque también es una situación que ha causado polémica en los últimos días. Sí, efectivamente. Y nosotros lo que hemos hecho es seguir las recomendaciones de la Unión Internacional de Transporte Público, que es una organización que recoge antecedentes de todo el mundo, de los sistemas de transporte. Y las últimas publicaciones indican que la prevención sanitaria es resultado de una combinación de cosas. Uno de los elementos es la distancia física, pero lo que ha resultado ser más eficaz es la combinación del uso permanente y obligatorio de mascarilla y la sanitización de los espacios. ¿Ustedes están apelando más al autocuidado de las personas? Justamente. Ellos lo que dicen es, especialmente en ciudades de cargas de viajes grandes, por ejemplo en Asia, tampoco se aplicaron aforos por los volúmenes de viaje, pero se enfatizó el conjunto de medidas preventivas. Y esas medidas preventivas, como digo, la primera es el uso permanente y correcto de la mascarilla. En nuestro país empezamos muy temprano con esa medida y ha sido probada en el mundo como muy eficaz. También la sanitización de los vehículos, también la ventilación, en los casos en que es posible, y también el tiempo de exposición. Y para eso, por ejemplo, hemos implementado pistas solo bus. Esas pistas solo bus ayudan a que el viaje se haga en menos tiempo. Tienen una reducción de tiempo de viaje más o menos del 20% los pasajeros de buses en esas pistas. Y eso significa también menos tiempo de exposición, también aperturas y cierres de puertas permanentes, con lo cual también entra aire fresco. Hay algunos que tienen circulación de aire. Así que están todas estas medidas puestas en conjunto. La distancia es una de las medidas. Pero no olvidemos que el uso de mascarilla, incluso en lugares donde hay aforo y donde hay distancia, el uso de la mascarilla sigue siendo clave como medida preventiva. Ministra, muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros. Le pregunto acerca del tema de la distancia porque se ha insistido durante todo este proceso de la pandemia que mantengamos la distancia recomendable. Y suena muy contradictorio, perdona que se lo diga, que a propósito del proceso del transporte, esta medida o esta señal que fue tan reiterada, parecía hoy día no tener tanta relevancia. ¿Cómo podemos lidiar con esa suerte de confianza que va a tener el público, principalmente desde los primeros días de marzo? Sí, no es que no tenga relevancia. La tiene. Pero en el caso del transporte público, es una combinación de variables. La distancia sola no ha probado ser una medida preventiva. Y por eso es que nosotros enfatizamos en aquellas que han probado ser eficaces. Y la evidencia nos está acompañando. No tenemos, por ejemplo, registro de contagios masivos de conductores del transporte público, que son las personas que además están más horas expuestas a potenciales contagios. No hemos tenido contagios masivos en terminales. Así que creemos que efectivamente lo que está pasando en Chile es lo mismo que ha pasado en otros países y que es lo que ya los estudios internacionales recogen. Y que es que los sistemas de transporte público deben seguir funcionando con las medidas preventivas. Ministra, ¿cómo está? Buen día. Le saluda Ángeles desde el estudio. Quisiera preguntarle, porque usted reiteró en su primera intervención, en varias oportunidades, que esto iba a ser gradual a contar del 1 de marzo. ¿A qué se refiere con esto? ¿Ha tenido este trabajo mancomunado con el Ministerio del Trabajo para saber cuántas personas siguen trabajando de manera online? ¿Qué pasa con el Ministerio de Educación? ¿Usted tiene registro de cuántos alumnos van a llegar presencial a los colegios? ¿Cómo para hablar de manera gradual? Si no, si nos pudiera explicar. Sí. No, nosotros no tenemos una proyección porque es muy difícil hacerla. Ya. Porque en cada fase de partida hay condiciones distintas, pero cada empresa, por ejemplo, tiene sus protocolos sanitarios. Y lo que sí vemos es que sería muy difícil ver que todos los trabajadores de todas las empresas van a estar presenciales desde el día uno. En general, donde uno va, hay turnos y hay rotación. De hecho, en el sector público también se da que hay personas que van dos días o van tres días, dos días teletrabajan. Y así también, como es un tiempo de exposición mayor, hay espacios que se resguardan. Así que por eso nosotros pensamos en la gradualidad. Pero independientemente de eso, el sistema de transporte público está dimensionado para que llegue el máximo de pasajeros. Y voy a dar unas cifras que son las que reflejan lo que estoy diciendo. En enero de 2019, se registraron 4,8 millones de transacciones diarias en el sistema de transporte público. En enero de 2020, 4 millones de transacciones. Acordémonos que todavía había algunas estaciones de metro que no funcionaban, así que bajó un poco. Pero seguíamos en los 4 millones de transacciones por día. En enero de 2021, teníamos 2,3 millones de transacciones. O sea, estamos todavía muy por debajo de la carga máxima del sistema. ¿Y no se ha tomado, no se ha contemplado también ustedes asesorarlo que el ingreso de los profesionales sea gradual? Porque hay un estudio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería que lo recomienda, incluso en horarios de 9, 10, 10 años de la mañana. Claro, diferido, claro, un ingreso diferido. Sí, efectivamente. Y el año pasado nosotros tuvimos una reunión con la Confederación de la Producción del Comercio, con la Cámara Chilena de la Construcción, en esta misma dirección y con varios alcaldes. Implementar esta medida no es una decisión unilateral. Voy a dar un ejemplo. Las empresas constructoras tienen permisos municipales. Y esos permisos tienen horas en las que pueden circular los camiones, pueden operar las máquinas. Así que implica algunos ajustes y permisos también. Nosotros estamos súper abiertos a eso, pero quiero decir que hay muchas empresas que ya están trabajando en forma rotativa. También hay casos, por ejemplo, los estudiantes de educación superior, que son más o menos el 13% de la carga de pasajeros en las horas puntas de la mañana, van a seguir en clases no presenciales a menos que sean solo los talleres. Va a ser una disminución importante de la carga por esa razón. Así que efectivamente ese estudio, nosotros hemos ya contactado al equipo para ver sus propuestas. Tenemos algunas dudas técnicas sobre la forma en que se han hecho las estimaciones, pero nosotros no nos cerramos a ninguna de las posibilidades. Todas tienen cabida, todas. Lo que sí hacemos es que priorizamos a aquellas que tienen un respaldo ya probado. Y el respaldo probado son estas medidas sanitarias preventivas, como digo, la mascarilla, la sanitización, el tiempo de exposición más corto. Y en esa es que nos hemos enfocado. Hemos hecho un montón de intervenciones urbanas. Además, no pensemos que toda la gente se mueve en transporte público. Hay muchos ciclistas, muchos peatones. Hemos invertido, hemos conseguido esa plata, 5 mil millones con subdere para repartir en más de 70 municipios en Chile para hacer intervenciones de mejora de circulación de modo no motorizado. Ministra, perdón, pero la sanitización, cuando usted habla de sanitización y enfocarse en eso, ¿en qué consiste y quién fiscaliza finalmente que se saniticen las micro? Y hablo no solo de la región metropolitana, sino que en todo el territorio nacional. Sí. ¿O hay un presupuesto extra? La sanitización, por ejemplo... ¿Perdón? ¿O hay un presupuesto extra? La sanitización, no. Nosotros lo hemos puesto como una medida sanitaria y la están financiando, en el caso de Santiago, por ejemplo, los propios operadores. Y se sanitizan los buses todos los días. Se sanitizan los trenes de metro todos los días y además se aplica un elemento que tiene una duración extendida. Se hacen las dos cosas, el amonio cuaternario y otra cosa que dura 90 días. Ya van en el cuarto ciclo de esa aplicación. Se sanitizan los trenes de tren central todos los días. Y nosotros, por ejemplo, ya hemos hecho más de 85 mil controles de sanitización de los buses. Y los cumplimientos son altísimos. Aquí no nos olvidemos que hay que proteger a los pasajeros y también a los conductores. ¿Cómo no? Para nosotros es clave que no se nos enfermen los conductores, porque el sistema depende completamente de ellos. Así que es muy clave que estas medidas sean las adecuadas y que efectivamente podamos proteger a esas personas. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora y hemos podido... Además, tenemos otra restricción. Entre los conductores hay grupos de riesgo. Así que hemos tenido menos conductores. Entonces, más todavía hay que protegerlos, porque si nos fallan esos, ahí sí nos quedamos sin capacidad de transporte. Hay otra propuesta que también, de hecho lo conversamos con un experto en la mañana, que es la puesta en marcha de buses espejo, por decirlo así, del metro. Que sigan, sobre todo algunas de las líneas principales, proponía Busse Pullman, que tuvieran ese mismo recorrido. ¿Eso es algo que se puede evaluar también? Se puede evaluar, pero consideramos que dada la situación que nosotros estamos midiendo ahora, y los números, lo que nos muestra la evidencia, no sería necesario implementar por ahora. Nosotros aquí lo que no podemos hacer es descartar medidas. Aquí todas las medidas sirven, todas las medidas son útiles, pero por ahora creemos que dados los números y el hecho de que estamos más o menos, un poquito más de la mitad de la carga de pasajeros, aunque haya un aumento grande, es improbable que entren, como decía, todos juntos el mismo día. Así que, haciendo reconfiguración, aquí hay muchos mecanismos para mejorar estas capacidades. Y de hecho nosotros, reconfigurando recorridos, tenemos ya previsto hacer bucles y refuerzos de tramos más cargados de metro con buses, con buses del propio sistema. Eso, cuando ustedes entren al plan, está especificado y es una cantidad importante de recorridos que van a tener un rol de refuerzo al sistema subterráneo. Así que, por eso digo que está toda la capacidad puesta en la calle, o desde el lunes va a estar, quiero decir. Ministra, una muy breve pregunta que tiene que ver con la confianza, porque se nota que hay una confianza de su parte con respecto al proceso que se está desarrollando. ¿Tiene que ver esto también con el proceso de vacunación? ¿Eso le da cierto aire para poder invitarnos a todos los ciudadanos a conectarnos con el transporte público de una manera más confiada? Sin duda, la vacunación es un alivio gigantesco. Y yo creo que es una de las mejores medidas que ha adoptado el presidente Piñera anticiparse. Y tenemos un rol de liderazgo en el mundo en este tema. Y creo que es lo más beneficioso para toda nuestra población. Independientemente de eso, nosotros tenemos que tener previstas todas las medidas para el movimiento masivo de personas. Y eso, en época de pandemia, siempre tiene asociados riesgos. Así que, por eso, no podemos relajar ni una de las medidas hasta que ya alguien de la autoridad sanitaria diga que podemos relajarla. ¡Bien! ¡Bien!